hola amigos que tal bienvenidos a un novio del canal soy yo su amigo richard bueno hoy amanecimos acá en argentina con la novedad que tenemos el primer tráiler de la película y la leyenda de los 10 anillos está peligro que no sabíamos nada y que la verdad que varios me incluyo desconocemos todo este mundo de de este de este personaje de marvel cómic así que bueno sin más preámbulos vamos a ver el tráiler y después vamos a analizar con todos ustedes sobre este tráiler así que bueno pérez que lo agrando acá lo tengo ya descargado todavía no lo vi así que vamos en 3 2 1 bueno 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 veremos qué este actor simón liu tranquilo para ser que donde entrenar esto ya no lo puedo de ni a palo te diría 10 años de vida para que hubieras tu vida a ver a un botones un agua coa fina me encanta ocafina amos actriz se parece al malito ese que estaba con beinbachs viste tronquitos era para entrenar repartiendo repartiendo madrazo ambos este tipo de believers así estas orientales me encantan las películas así son muy fanáticos de lo que todo lo que fue la leyenda del tiro y del dragón siempre me encanta el mandarin loco ese será el mandarin loco el inception inception ahí esta el de beinbachs mirá que linda coreografía boludo mirá raya uuuh no loco toma 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 bien agua fina agua fina me encanta esa actriz me encanta agua fina teaser teaser era ah yo pensé que era el trailer disculpen ja máxima velocidad que no rips ja que grante hace una semana que iba a decir impresionante 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 pele pongo pausa no impresionante el trailer me encantó me encantó me encantó toda esta forma de ese último momento ahí entre agua fina y el actor de simolio impresionante bueno chicos no se no se que les parecio a mi me encantó el tráiler me encantó, siempre siempre amé este tipo de películas así medias, medias no estilo oriental, sobre ninja, viste, mucho karate me encantó debo confesar, hay muchos que no les gustó la película de Mulan, la Live Action, a mí me encantó me gustó soy muy fanático de la película La leyenda del tío y el dragón, me encantó esa película y vemos toda esa mitología de los dragones está igualito la verdad que me encantó el tráiler no tengo bien la idea de cuándo es que se va a estrenar y como mucho abuela no le di a la película esta pero la verdad que ahora con el tráiler me encantó, voy a tener que empezar a darle más pelota al tráiler así que hasta peligro, vamos a ver después bueno hacemos algún videito sobre algún estereo sobre este tráiler pero mucho, la verdad que mucho no vino de 10, de 10 y aparentemente no es tripa no es tripa de argumento parece que fue entrenado de chiquito al estilo lo de 300 los espartanos de chiquito lo entrenaron para para ser un agente de los 10 anillos y le pidió como una tregua como para poder hacer su vida viste te hace unas canas al aire tipo como era esta película la de Eddie Murphy un rey de Nueva York era que le pedía una amnistía al rey para ir a pasar un buen rato bueno parece que este muchacho hace lo mismo y después bueno parece que lo buscan bueno algo habrá pasado seguramente que el personaje coafina algo tiene que ver con esto pero bueno chicos no lo quiero no lo quiero alargar más déjenme en los comentarios si vieron el trailer y que les pareció si les pito el hype como a mi a partir de ahora con esta película acuérdense dale me gusta compartilo quiero dar una mención a Toño Toño Mann del canal Hablemos de Movie que el día de ayer hicimos un vivo sobre Godzilla vs. Com debate de la puta madre acá arriba les dejo la tarjeta para que vayan a ver el debate no no se van a arrepentir chicos suscríbete como siempre digo y bueno gracias gracias nos estamos viendo en la próxima chicos los quiero mucho chau chau gracias